La noche anterior, yo sentí una punzada aquí en la frente. Fue como una migraña muy fuerte, como un corrientazo. Eso fue durante el paro nacional del 2021. Las calles en Cali estaban muy agitadas. La gente estaba indignada. Nico y yo sentimos la necesidad de salir a apoyar la protesta y salimos a manifestarnos a las calles. Estoy dispuesto a darme vida por una causa. Mi bandera estaba puesta. Yo siempre he sido defensora de las causas sociales, pero en la calle había miedo. Por eso marchábamos juntos con Nico. Y las revoluciones así, iban a haber muertos, iban a haber pérdidas, iban a haber todo y nadie quiere que sea de ningún conocido, pero eso es lo que vemos nosotros. Vimos en Colombia y tenemos que cambiar esto, si gusten o no. Cuando se suele cuestionar la libertad de expresión, todas las instituciones son garantes. Pero en Colombia estamos pagando el precio de esa libertad. Hemos venido silenciando durante tantos años artistas, políticos y pensadores. Los colombianos hemos sido históricamente silenciados. ¿Por qué no disparan? Nicolás tenía una lucha, una reacción a un sistema represivo. Su lucha era desde el arte. Su intención de cambiar este país era desde el arte. Su forma de expresarse era como la de muchos en las calles, en las paredes, pero también ayudando a las comunidades, ayudándolos en el paro. Yo soy feliz. Tengo una hija que me hace también muy feliz. Tengo una buena esposa. Yo trataré de ser mejor con el pasar de los días. Eso no se pierde en mí. A él me lo mataron en una velatón. Se supone que era un espacio, un territorio de paz con las víctimas. No mataron a un vándalo ni un bandido, mataron a mi hijo, a un artista. Y cuando silencian a uno están queriendo decir que pueden callarlos a todos. Nada más lejano es la realidad. Cuando silenciaron a Nico, le pusieron letreros y megáfonos a todos los demás. Su lucha y su legado siempre van a quedar latentes en la memoria de este país. A mi hijo le negaron la libertad de seguir adelante con su vida, con sus sueños. Pero a nosotros los que quedamos honrando su memoria, no nos van a negar la esperanza de seguirnos expresando, de luchar por ese cambio que necesita este país. ¡Gracias!